¿Qué son las personas con discapacidad? Muy sencillamente para tener las mismas oportunidades que el resto de nosotros. Yo quiero agradecer al ingeniero Fidel Pérez de León, director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Indiscapacidad, se llama este instituto, por estar con nosotros. Fidel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Primero, vamos a hablar de cifras. ¿Cuántas personas hay con discapacidad en la Ciudad de México o en el país en su conjunto? Bueno, de acuerdo al último censo, en la Ciudad de México hay alrededor de 500 mil personas con discapacidad. En el país muestra el censo que alrededor de 7 millones de personas. ¿Cuáles son las discapacidades más comunes y cuáles son los problemas a los que se enfrentan estas personas? Bueno, mira, yo te quiero decir que uno de los grandes problemas para poder lograr la inclusión de las personas con discapacidad en este país es que a las personas con discapacidad nos tienen que ver como personas. Como personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero también con las mismas necesidades de hacer lo que hace cualquier persona. Porque somos personas, las personas con discapacidad no estamos enfermos, tenemos una condición de vida y somos personas que queremos estudiar, que queremos trabajar, que queremos divertirnos. Dentro de esta condición de vida, algunos no podemos caminar y tenemos que usar silla de ruedas. Algunos otros usan muletas, algunos otros no pueden ver, no pueden escuchar. Y entonces, lo que estamos buscando es que esas personas tengan un ajuste razonable. Entonces, por ejemplo, yo que soy una persona que no puede caminar, que usa una silla de ruedas, lo único que estoy buscando son rampas y elevadores para estar en condiciones que cualquier otra persona y poder hacer exactamente lo que hace cualquier otra persona. Pero, a ver, yo, por ejemplo, todos los días salgo de mi programa de radio y camino por unas aceras allá por Constituyentes en las que es difícil para una persona que tiene plena capacidad de sus piernas andar. Pero yo me imagino que sería imposible. Pero está llena la ciudad de aceras en las que no se puede transitar, de cruces en que es imposible que no, que puedas cruzar tranquilo. ¿Cómo haces? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hace el resto de las personas con discapacidad? Bueno, el problema de la inclusión no es solamente un problema del gobierno o una responsabilidad, mejor dicho, del gobierno, sino es responsabilidad de todas y de todos. Cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca. El gobierno por un lado y la sociedad en general por otro lado. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno debe trabajar en programas y políticas públicas incluyentes. Le cuesta lo mismo al gobierno hacer un programa donde considera a las personas con discapacidad y donde no los considere. Yo siempre pongo el ejemplo de las banquetas. Si vamos a construir una banqueta hay que ponerle rampa, cuesta exactamente lo mismo. Y la otra parte la tiene que hacer la sociedad. Porque, por ejemplo, si tú quieres entrar al metro a la hora pico, generalmente las personas aquí en la Ciudad de México, por la competencia entre el tiempo, entre el espacio, no te va a dejar entrar. O están ocupando el lugar destinado para las personas con discapacidad. Discapacidad, que ha sido una lucha constante de todas las organizaciones de las personas con discapacidad por lograr eso. Entonces, resulta que la persona no es consciente, no es sensible para poder dejar esos espacios. Eso es un tema de cultura. O, por ejemplo, tú vas en la calle y de pronto ves un coche en batería. Este coche en batería sobre la acera y entonces no puedes caminar. Eso hace que te vayas al arroyo vehicular. Entonces, lo que debemos de hacer es que cada quien tendremos que hacer la parte que nos toca, el gobierno y la sociedad. ¿Y qué es lo que se está haciendo en todos lados? Bueno, pues la sociedad cada día es más consciente, la sociedad cada día es más sensible. En la Ciudad de México se ha estado trabajando mucho por lograr la inclusión de personas con discapacidad. Uno de los grandes temas es que el tema de la inclusión es un tema reciente. O sea, la Ciudad de México, por ejemplo, no fue construida de manera accesible. Y así todas las ciudades del país. Entonces, resulta que tienes que estar trabajando de manera permanente y los resultados no se ven a corto plazo, sino se van a ver a largo plazo porque es mucho el trabajo que tienes que hacer. Imagínate una calle que se diseñó hace muchísimos años donde no se consideró a las personas con discapacidad para cambiarla. Pues es un montón de dinero, es una gran cantidad de inversión. Entonces, se ha estado trabajando de manera donde planeas mejor las cosas para que no todo esté completo, pero que sí haya diferentes rutas y algunas posibilidades. Dices que hay una mayor sensibilidad. ¿Qué pasa con una discriminación laboral que yo he percibido en ese sentido? ¿Desapareció ya esta discriminación laboral o sigue habiendo una discriminación hacia una persona con discapacidad que busca un empleo que sí pueda desempeñar? Y yo te decía, Sergio, que el gran problema es que no nos ven como personas. Y entonces, nos ven como enfermos. Y los empresarios generalmente tienen miedo a contratar porque ellos piensan que te van a contratar, que te van a cobrar más por el Seguro Social, que te van a cobrar más impuestos. Y resulta que no, hasta hay incentivos. Una persona que contrate a una persona con discapacidad no paga el ICR sobre esa persona. Entonces, esos incentivos son importantes para que puedan lograrse la inclusión. Pero sigue habiendo, por supuesto, Sergio. Necesitamos más conciencia y más sensibilidad. Fíjate, el otro día veía las redes sociales y veía cómo en el metro una señora le estaba diciendo a una persona con discapacidad que era una piltrafa humana. Lo vi, lo vi este, sí vi el video. Y eso no es válido. O sea, a pesar de que en ese lugar, en esa estación, es accesible, hay un espacio para la persona con discapacidad, hay elevador. Y resulta que esta persona lo está discriminando de tal manera que, pues, no debería de hacerlo. Entonces, debemos trabajar mucho en la parte sensible. Es ilegal eso porque, sí, a ver, si hay una expresión de odio así hacia una persona por su origen étnico, eso es ilegal. ¿Existe esto también en el caso de las personas con discapacidad? Claro, y están las instancias correspondientes para hacer las denuncias por discriminación. Tengo aquí un diccionario de lengua de señas mexicana. ¿Por qué es importante que aprendamos el lenguaje de señas? ¿Y cuántas personas hay en la Ciudad de México que necesitan utilizar el lenguaje de señas? Yo te decía que el tema de la inclusión es un tema de que tenemos como persona con discapacidad una condición de vida. Las personas con discapacidad física, que usamos sillas de ruedas, pues, ocupamos rampas. Las personas con discapacidad visual, pues, se ocupan guías táctiles, se ocupa que todo esté escrito en braille. Pero las personas con discapacidad auditiva necesitan, para poder lograr la inclusión, que sepamos lengua de señas mexicana. Porque, ¿de qué manera nos podríamos comunicar más que con la lengua de señas? Y resulta que casi nadie lo sabemos. Resulta que no se había trabajado en este tema como se debería de trabajar. En la Ciudad de México hay casi 70 mil personas con discapacidad auditiva. Esto quiere decir que son personas que no pueden lograr la inclusión. Porque imagínate que cuando llegan a un lugar y ellos no pueden entender lo que está sucediendo a su alrededor, si nosotros nos pusiéramos al revés y de pronto esta persona con lengua de señas nos estuviera haciendo las señas, no lo vamos a entender. Imagínate, es la manera como ellos se sienten todos los días. Es un tema de inclusión. Entonces, trabajamos muy fuerte por hacer el primer diccionario de lengua de señas mexicana, que se hizo aquí en la Ciudad de México, que se hace en este país. Es un diccionario que le da rumbo a la lengua de señas mexicana, que ordena los signos donde las organizaciones de la sociedad civil, las personas con discapacidad auditiva se pusieron de acuerdo, los lingüistas, porque también estuvieron trabajando los académicos, para poder ordenar estas lenguas. Y son alrededor de mil palabras las que ya están aquí en este diccionario, que te permiten fortalecer esta lengua y de verdad empezar a hacer la lengua. ¿Y tú has aprendido a usar el lenguaje de señas mexicana? Ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que es importante porque es parte de la inclusión. Son 70 mil, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva aquí en la ciudad, que si se ponen a ver la televisión, por ejemplo, y si no hay un intérprete, no le van a entender, no van a saber lo que se están diciendo. En Estados Unidos, en San Diego, a mí me llamó mucho la atención que los semáforos tienen ruidos, y después te das cuenta de que son para indicar a personas con discapacidad visual que cuándo pueden cruzar y no pueden cruzar, porque claramente no pueden ver los semáforos. En México no tenemos eso en ningún lado. Aquí en la Ciudad de México tenemos esos semáforos, se llaman semáforos sonoros, hay en diferentes partes de la ciudad, principalmente en las arterias más importantes de la ciudad. Oye, ¿cuesta lo mismo que un semáforo normal, me imagino, construirlo? Pues exactamente lo mismo. Era lo que te decía, que hay que tener nada más la voluntad. La inclusión, aparte de que todos tengamos la voluntad de hacerlo, es la suma de voluntades de todos y de todas. Todos debemos tener la voluntad para poderlo lograr. Si hay voluntad del gobierno, si hay voluntad de la sociedad civil, si hay voluntad de los académicos, si hay voluntad de los técnicos, en esta suma de voluntades lograremos la inclusión. Fidel, si tú tuvieras que hacerle un, mandar un mensaje a la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje más importante para las personas comunes y corrientes que nos están viendo? Decirles que las personas con discapacidad somos personas, que somos exactamente igual que ellos, que queremos hacer lo que ellos hacen, que queremos trabajar, queremos divertirnos, queremos estudiar. Que somos seres humanos y queremos ser felices. Queremos convivir y vivir con ellos. Queremos vivir en una ciudad o en un país donde todas y todos trabajemos por una sociedad más incluyente, por una sociedad en donde todos seamos felices, en donde todos logremos nuestros propósitos y en donde todos trabajemos por hacer un México mejor, un México donde todos nos veamos como iguales, donde no haya diferencias, donde todos nos digamos y nos mencionemos, hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Fidel, ¿cómo estás? Y no veamos esas diferencias que siempre nos estamos denostando día con día. Fidel Pérez de León, director general de Indiscapacidad, el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Siempre es un gusto platicar contigo más en esta ocasión. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad que tú estás sumando, estás haciendo la parte que te toca y decirle a todos y a todas que la discapacidad no es contagiosa. La discriminación, sí. Eso me gusta. Y a usted también tómelo en cuenta, la discapacidad no es contagiosa, pero ¿qué tal la discriminación? Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!